la barba con los pectorales más sensuales de Monterrey. Y Dios de multimiedos, Poncho de Negros fue sorprendido chocando a sus carritos. Y aquí lo tienen, miren. Ay, chévere, compadre, no me vayas a chocar tú, ¿eh? No me vayas a chocar porque tú vas a desmadrar todo. Pérdida total. Vamos, los carritos chocones. Ay, imagínate. ¿Qué es eso? O sea, eso es bullying. Poncho, no porque tengas un bello rostro y un esbelto cuerpo con glúteos fantásticos. Puedes burlarte de los demás. Bueno, sí. Un poquito, ¿verdad? Un poquito. ¿Y no andaba con su hijo? No, Poncho el chico andaba con su mamá. Y al final, Demi Iris dijo que lamentaba muchísimo haberle dicho al gordo al niño embarazado. Bueno, eso no es bullying, muchachos. No, eso ya es como bullying. ¿Y el niño qué dijo, eh? Sí, exacto. Que dejaría de ser su fan y tiró todos sus discos de Lorena Herrera directito a la basura. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.